El diputado socialista Fidel Espinosa reiteró no son los que tienen legítimas inquietudes sobre el proyecto del sistema binominal, ya que pensamos que los megadistritos hacen más difíciles que líderes sociales puedan llegar al Parlamento si este no cuenta con millonarios recursos para realizar su campaña. Lo calificó de antidemocrático. Yo soy convencido que si queremos cambiar Chile, tenemos que tener una reforma educacional. Y ese debe ser el corazón del gobierno de nuestra Presidenta, entregarle a Chile más igualdad a través de esta reforma. Yo también sé y tengo claridad de que tiene que haber una reforma al binominal, que tenemos que romper con este vestigio que la dictadura nos dejó, que es la Constitución del 80, que determina que tú tienes que doblar a la otra lista para que puedan salir elegidos los parlamentarios. Eso no es democrático. Es el único país del mundo que tiene un sistema tan antidemocrático para elegir a su representación parlamentaria. No obstante eso, siendo diputado de gobierno, tengo mis aprehensiones, tengo mis dudas, tengo mis inquietudes. Al crear distritos tan grandes como los que se van a crear en todo Chile, lo que hace es que vaya a influir más fuertemente el poder del dinero. Además, sostuvo Espinosa, sí, pensamos que si se une un distrito rural con una capital regional, nadie garantiza que el distrito pequeño pueda tener la representación efectiva, porque evidentemente las zonas urbanas cuentan con más gente. Nosotros creemos que el gobierno debe darnos plena claridad de que este proyecto asegura cercanía con la gente. No queremos que el remedio sea peor que la enfermedad sostuvo. Hoy día en la política el poder del dinero es fuerte. Imagínese usted cuando hayan megadistritos, donde tú tengas que subir de 400.000 a un millón de electores, como va a ocurrir en algunos distritos en Santiago o en la zona central o acá en Concepción. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Un candidato de afuera de la ciudadanía que emerge con algún liderazgo tendrá alguna opción de llegar al Parlamento? Yo creo que se generan puertas inaccesibles para llegar al Parlamento con este proyecto. Esas son mis dudas e inquietudes que tengo. Creo yo que es un proyecto que tiene que ser mejorado. La ministra Rincón, ministra de mi gobierno, ha dicho que no nos preocupemos los que tenemos aprehensiones. Ella ha dicho que se va a restringir el gasto electoral. Eso es mentira. Y no lo digo que ella esté mintiendo, sino que lo que estoy diciendo es que es un error, una equivocación. Porque en definitiva muchos hoy día con el actual sistema, que no es transparente de aporte en las campañas políticas, no declaran ante el Tribunal, ante el Cervel no declaran los gastos efectivos que realiza. Espinoza precisó que el binominal no es un buen sistema y hay que cambiarlo. Pero también piensa que la propuesta del gobierno puede ser mejorada. A su juicio el redistritaje debe dar cuenta de la cercanía de los parlamentarios con la ciudadanía y con los megadistritos de esto no ocurre, dice. Lo que tenemos que tener en Chile es una ley clarísima, que signifique que cualquier ciudadano de nuestro país sepa, cuando apretando la tecla a un computador, como ocurre en cualquier país desarrollado, en política también, sepa quién aporta en las campañas a los políticos. Porque ahí se ven después sus actuaciones en el Parlamento. Añadió que el proyecto actual está imponiendo lamentablemente el poder del dinero debido al enorme aumento del territorio que hay que cubrir y eso queremos mejorarlo, concluyó el diputado socialista por el Distrito 56, Fidel Espinoza Sandoval.